Largaron el clásico Núñez del Prado, sale rápidamente hacia la delantera por el telepista el 2, empresario saca ventaja sobre el 1 Don Pedro, descuenta a su último 150 metros de prueba, lo hace por el telepista el número 2 empresario por dentro va rápidamente, busca el puntero el número 1 Don Pedro y pasa a comandar pocos metros, domina el 1 Don Pedro, saca ventaja sobre el 2 empresario y cruzaba el disco.